...tenso trabajo en la ciudad cultural porque estamos en los días ya previos a la apertura que va a ser el próximo viernes y la verdad que estamos, digamos, contentos porque tenemos una capacidad para esta edición 2022 el doble de lo que tuvimos en el 2018 y le comento a la audiencia que en el 2020 no lo pudimos hacer a la época por razones de la pandemia, obviamente, y bueno, y ahora la verdad que, bueno, contentos, corriendo un poco porque, bueno, la gente, los que participan, los empresarios, todos están con un trabajo muy fuerte hay más de 200 y pico de personas trabajando en el predio, todo el mundo haciendo actividades para llegar a punto el próximo viernes, si Dios quiere y en honor a la verdad hay que decir un poquito de historia, la primera fue muy pequeña, muy chica y yo creo que esta puede ser la más grande de todas entonces eso significa de que el empresario, el emprendedor, el industrial, todo, el mismo gobierno todos quieren mostrar el potencial económico que tiene la provincia y si esto se hace cada vez más grande porque realmente interesa tanto interesa al que expone como al que lo visita entonces yo creo que vamos bien, digamos hay un acompañamiento y eso es positivo, digamos, para que cada vez la expo sea un poco mejor por lo menos eso es lo que anhelamos en esta edición 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!